En cuanto a los Elves, los humanos se vuelven un poco agresivos y agresivos Incluso así, deberíamos creer que es Eva's will que los humanos y la naturaleza coexisten en harmonio Deberíamos hacer nuestra parte para descubrir cómo Puntos de combate que los tengo súper bajos Hacer dinero, adenas que no tengo y eso que recupero por aquí adenas Mira, me meto aquí en el shop y yo tengo compradas estas tres que son 120 diamantes 10.000 adenas y 30.000 adenas Y aún así, señores, me hace falta adenas Ya veis que tengo 69.000, siempre estoy falto No hay que me dar algo C por supuesto, como siempre Vale, una bótica C Nada del otro mundo Pero Tengo que esmerarme en intentar llegar a 80 Es difícil porque estoy subiendo dos niveles por día Pero no dos y medio, que es lo que me hace falta Vamos a ver, recuperamos aquí lo que necesito Y bueno, en principio Habría que hacer diarias, yo voy a hacer R's Y la A Voy a cambiar, actualizar, puedes cambiar tres veces gratis Una misión si no te gusta, o las tres, o las dos Que no marques, pero Prefiero cambiar cuando me vengan C O B, si acaso Vale, vamos a seguir aquí Tenemos una individual por lo que acaba de ver Espera No están las misiones, se me olvida Siempre se me olvida Aquí, misión Tenemos de clan Vamos a que tenemos de clan Aquí, unitarias O individuales Tenemos Isla Parlante Oriental Reconocimiento Mata a 50 monstruos de la Isla Parlante De esta manera yo podría hacer un Con esto que me hace falta Para la comida del Del clan También podría hacer esto, también podría hacer esto Yo ahora estoy Ah, mira Ah, pero está bastante bien Yo voy a coger esta Bueno, ahora no Ahora vamos a hacer nuestras misiones Y vamos a ir viendo Espera, porque si hay alguna de aquí donde yo estoy ahora Sería ideal Vale Vale Pues nada Mazmorra de Extracción Mazmorra de Extracción Voy a ir Mazmorra de Invocación Perdón Mazmorra de Invocación 125 monstruos Yo no sé si los pueda matar a los 125 Con esto hace pociones Pero con esto hace comida Derrota 14 monstruos Esta la vamos a coger Y así ayudamos también un poco al clan Vale Eh Vamos a ver los logros Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos Antes de irnos Una cosa Me está Me estoy quedando corto en la principal No me llegan los puntos de combate Me matan rápido Pues bueno, hay que subirlos Y vamos rumbo a los 80 Por lo tanto Lo primero que vamos a hacer es Lo primero que vamos a hacer es La de Invocación ¿Qué os parece? No Vamos a hacer primero esta Vamos a hacer primero esta Y nos vamos a la difícil Que nos van a dar tres Mejoras de accesorios Mejoras de accesorios Vale Yo les dejo en automático Más que todo para que él se mueva Bueno Aparte de la buena Como no lo estoy jugando en el Bluestack El Bluestack Como sabéis Solo puedo moverme Así Arriba, abajo, izquierda, derecha Pero Si bueno Los dos también Pero no es precisamente Análogo Como... Este es el ratón ¿Lo veis? Que me lo muevo con el ratón Vale Este... Más que todo para eso Para que se mueva Esta la tengo desactivada Por lo tanto esta la activo yo manualmente Bueno Espero que te esté gustando la serie Me gustaría que comentaras Si lo estás jugando Si lo vas a jugar Como sabéis El juego es gratuito Debajo del vídeo Suelo poner el link de descarga Y si no pues Intentaré ponerlo Yo creo que así está No me recuerdo Vale Ahora vamos a pelear contra este bicharraco Este bicharraco Aquí es donde le vamos a lanzar La habilidad Que tengo desactivada Como automática Madre de Dios Mira que belleza de bicharraco Los gráficos están muy bien hechos Vamos a lanzárselos ya Toma desgraciado Por esa boca Vamos a salvar a los compis Que veo que están por aquí A ver 1 1 2 Me gusta más escribir En el teclado del ordenador Que en el teléfono Que en el ordenador En el teléfono Vale, bueno esa está hecha ya Perfecto, 15.000 de experiencia Que no es mucho 10.000 de adenas Que no es mucho Pero es algo Que me ayuda O sea Anoche lo dejé AFK Y resulta que se me desconectó Por lo tanto Todo lo que pude haber hecho No se hizo Bueno, esta no la voy a volver a completar ahora Por lo menos ahora no Vamos Esta me está costando señores Vamos a verlo para después Y esta para después Vamos a hacer esta Aunque haya bicho o no Me gusta Me da igual Entramos Y de las otras Lo dejo para luego Para que me de posibilidades De 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 subir De subir el El PC Me estoy cogiendo Me hace falta De las rojas Aquí hay una roja Ahí hay otra roja Ah cierto, yo creo que son De las rojas Es que me metí con ¿Recuerdan que tengo otro personaje? Pero tengo otros personajes Entonces como este no podía subir más Me quedé ahí como estancado Pues me puse a ver con el otro personaje A ver, vamos a ir cogiendo las rojas Y moradas Estas las dejamos para luego Que hoy es el día de las rojas Venga, si hubiese Una doble, sería genial De las gigantes Mira, vamos a movernos así Ey, doble Es que no tengo rojas Esta roja puede subir bastante De hecho, estoy pensando ahora Este personaje Yo le subiría solamente ataque Ya vida se la he subido bastante Pero solamente ataque Le subiría yo Y defensa Ataque y defensa Y prioritariamente ataque Aunque la defensa es importante Porque de que te sirve golpear Si eres una gelatina Cuando te golpean, ¿no? Bueno, vamos a ver que se va haciendo Este, bueno A ver, este falta poco Vamos a esperar a ver si este termina ahora Un azul Se me ha colado un azul Ven Vamos a matar a Vamos a matar a la mandágora Bueno, le salió doble Y no lo pillé yo Qué pena No importa No importa Voy pillando a esta Que me van a hacer falta luego Que tengo 34 Me hace falta son rojas Vale, puedo pillar 8 más Y ideal serían las 8 rojas Aprovechar que es la fiesta de las rojas Roja party Roja party Vamos a pillar esta Vamos a saludar a Karpi Que es un monstruo 101 No, para 101 Nada Y ama esta Que saludo que yo tengo como referencia 98 Están allí, allí Ha dejado a ama Abandonada En 98 Pero la verdad que es una competencia bastante Bonita, bastante sana Y que yo quisiera Pegarme detrás de ese tren ¿No? A ir detrás de ella Pero claro, está muy lejos Me lleva 20 niveles casi 23 niveles 24 niveles Bastante 24 niveles es bastante Que me lleva Y alcanzarle me es imposible Están llevando una Una curvatura de De subida Bastante impresionante Creo que está subiendo cerca de 2,5 a 3 niveles diarios Creo que son 3 Pero bueno, vamos a decir 2,5 Quizá un poquito de algo Pero yo creo que son 3 O quizá un poquito más también Yo creo que es de 2,5 a 3 Están subiendo Bastante bien Bastante bien Bastante bien ¿Para qué me sale aquí? Azul no Ahí está Vale Ya terminé Bueno, por aquí ya hemos terminado Señores Voy a seguir avanzando Con mis otras misiones Y Si conseguimos algo diferente Pues Volvemos Vale Así que Volvemos en Plispas Bueno Estamos ahora En la mazmorra de Cruma Cruma 2 Intentando subir Me falta nada Para Para el nivel 80 Nada Estoy en un 25,41 Pero cuesta No solamente cuesta Subir de nivel Sino hacer adenas Me cuesta un montonazo Un montonazo Tengo cosas en la venta Quiero mostraros A ver A ver A ver Vamos atrás Tengo cositas A la venta Pero nadie me compra nada Si sé que se vende Porque hay gente que compra Espera Vamos a ver Estas son 15 horas El último de abajo 47 que los acabo de poner Y si le damos aquí Creo que es aquí Donde se ve Creo que es aquí Un objeto Número de comercio ¿Veis? 132 130 De hecho Hay gente En mi clan No voy a decir el nombre Para que Bueno No me lo han permitido Pero es que Si sé que han vendido Cositas pequeñas Pero han vendido Y por ejemplo Este ha vendido 13 cosas No sé si dice Qué cosas ha vendido Info del canal Ah no Info del canal Claro Le he dado Es el número 1 Ahora de mi De mi servidor Que es el Conjunto mejorado Número de mejoras Número de comercio Es el número de comercio Mar 132 Pues nada Mira este Tiene por ejemplo Para ser el número 1 Tiene poquitas cosas Mientras que Jack Sparrow Ah bueno Pero claro Este es de comercio En cuanto a comercio Perdón Precio máximo de comercio Mira 5500 Ahí ha vendido Solo que no sé Qué ha vendido Y las Los diamantes azul Los obtienes Únicamente pagando Si quieres comprar Y si no Pues vendiendo cositas Pero Que las vendas Claro Han puesto Este Este shop Especial Que sería edición limitada Ahora Pero me parece carísimo 109 euros Por un equipamiento Exclusivo Poco común Es decir Raro Y ese Tiene que ser ese Un pergamino Bendecido De armadura Uno solo Madre de dios La gente ¿Dónde va? Pero bueno Hay cosas que son baratas Y cosas que son caras Baratas no Baratas no es nada Pero hay cosas que son caras Y otras que las puedes pagar A mi lo que me tira mucho Es Bueno Mira Esto lo he subido Por cierto A más 8 Esta es la rara La voy a utilizar Más que este Que la pole Antes estaba utilizando Mucho la pole Ahora quitarle estos A la pole Me cuesta 50.000 Cada uno Y los de la pole Son Vamos a ver Creo que son S Y necesito los dos Pero 50.000 Moneda Es una borrada Aquí tengo En la que estoy usando Una A Y una B Pero en la pole Que estaba usando Son S Y S Y quitarlos Son 50.000 Me subí Los críticos Muchísimo Pero no puedo No puedo Señores No puedo Estar malgastando Así 50.000 Más 50.000 Son 100.000 Cuando podría subirlo De nivel Lo traté de encantar Me puse Una piedra Le puse La piedra Esta de Zafor Se llama Se llama así Vale Le he dado Le he dado Mejorar Le he dado Mejorar Y he puesto La piedra De Zafor Me pide 3 Ya lo veréis Aquí me dice Que son Bueno Me decía Que eran 3 Lo había visto Vale Y me lo subiría Más 2 7 5 Pero Lo puedo perder Ahora Porque yo usé Una piedra Más Y me subió Se me mantuvo En 8 De 8 a 8 Es decir De 8 no pasó A 7 Sino que de 8 a 8 Y no lo debía Haber hecho Y ahora Para subirlo Pues me pide 16.700 Y subiría De 9 a 10 Pero no lo voy a hacer Porque no creo Que tenga buena suerte ¿Cuántas probabilidades? Vamos a ver Aquí te dicen Las probabilidades Que tiene de subirlo 45% Ahora lo que voy a hacer Es intentar subirlo A 3 Pero claro Necesito dinero Mucha arena Y no quiero malgastarla No quiero gastarla ahora Y bueno Así voy señores Pues nada No voy a llegar a 80 Hoy Lo voy a dejar aquí Quizá llegue aquí Muy poquito a poco Está subiendo Veréis cuánto subo Se mató uno Pegándole unos golpecitos Un Nada por ciento Otro nada por ciento Da experiencia Pero no subo Sube muy muy poco Entonces nada Lo voy a dejar esta noche Aquí Y mañana será 80 Cuando lo veáis La ventaja de 80 Es que tengo En la tienda Esta de aquí No Esa no Esta Esta de aquí Que en 80 Me va a dar mil Diamantes En 90 Me da mil diamantes Ah y con una Armadura S Luego mil Luego mil quinientos Y así Y ese ya tengo todo ¿No? Así que no No es que me haga falta La ropa S Pero Pero bueno No, no me hace falta La ropa S Pero me sirve Para subir estas Esta la tengo 30 Con 9 Y esta la tengo 30 Con 8 Esta no la quiero subir Porque este guante No me corresponde Este guante Lo que voy a intentar hacer Es cambiarlo por otro O bien hacer que este Que este S Cambie al que yo necesito Que sería el de la pesadilla También quiero subir este de pesadilla Con los materiales A ver si lo logro dejar en R Faltan dos niveles más A ver si puedo subir algo Ahora Uno Qué pena Ah sí Mira Vamos a subirlo Vamos a subirlo completo De una vez Bien Y sería 6700 que me gasto Bueno señores Yo voy a dejarlo hasta aquí Ya es 30 Como veis Subir este a ese Es que me baja el otro El otro me lo baja Este lo voy a subir a ese Pero me va a bajar el otro También podría unir los dos Fíjate que pasa Que yo tengo dos Tengo este Este guante Este guante Por ejemplo este guante Fíjate esto Es que no sé qué hacer Si este guante lo uno con este Me pide 35.000 Y va a ser unos guantes Ese Pero no te dice el tipo No te dice el tipo Y puedo perder ese tipo Ay no sé qué hacer Señores Ahí lo dejo No me voy a hacer hoy No voy a gastarme el dinero hoy Por otro lado Tengo B Esto Con el diamantito Para unirlo con otro Y pasarlo a A Y luego a S Y vender algo más Un casco Pero todo eso lleva Gasto de dinero Increíblemente Lleva gasto de dinero Y bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like si te haya gustado Coméntalo Compártelo Comenta qué harías En el anterior vídeo Hice un gameplay De Cómo sacarse a las mascotas Gratis Se puede sacar gratis Señores Míralo si no lo has visto Y bueno Vamos a ver qué podemos hacer Luego con el clan Mañana que tengo libre Hoy voy a salir No creo que me pueda conectar Por eso lo voy a dejar a FK toda la noche Seguramente Será 80 Automáticamente Y bueno Este es un buen sitio Kruma Pero a mi nivel 79 A punto de ser 80 Donde baja poco la vida Tengo esto desactivado Todo esto desactivado Para que no gaste maná Porque somos mucha gente Y bueno Mientras no venga nadie A matarnos Me gustaría saber Aquí hay más de mi De mi clan O clan aliado Por lo que vea Bueno Con lo que lo he dicho Dale like Coméntalo Compártelo Suscríbete si no lo estás Y Pásalo bien Que es importante Espero que te haya gustado Este pequeñísimo gameplay Pronto voy a hacer 80 Y Mis compis Que tanto admiro De mi clan Que son Ama Y Ya lo vais a ver Mira Ama está En 101 Y Carpi Que es mi Inspiración Bueno Los dos son mi inspiración Por decirlo así Porque de ambos Me estoy guiando Para Ay Ya hicimos el logro Del clan Y Carpi Ve 102 ahora Van muy 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 bien Están subiendo 2 y medio O más Diario A mi me falta Estoy todavía en 2 y un cuarto 2 y medio Me falta todavía Pero bueno señores Eso te motiva mucho Estar en un clan Y que haya gente Que lo hace bien Que lo hace constante Y encima Y encima son majísimos Bueno todos En mi clan Son todos majísimos La pasamos súper bien Y solo que ellos Bueno al ser niveles altos Pues son los que Mi referencia Los que yo veo Aquí tenéis Que está también Así Creo que es uno nuevo En el clan Por supuesto Ama y Carpi Que conectan bastante Como yo Es un clan Bastante activo Y bueno Si quieres jugar Con nosotros Estar en mi servidor Y tienes un nivel alto Yo en principio Votaría por un 80 Y si es posible Healer O más Claro Bueno Un jugador bueno Que sea constante Bueno señores Espero que lo pasen bien Besito para todos Chao Ja ja Chao Chao